En el programa de hoy, nos fuimos a... Es que no sé yo tampoco, po. Con ustedes, directamente desde Los Sepultureros, Jonathan Dos Santos. ¡Ah, no es, wey! Chantilit, chantilit, chantilit. El argentino, hable algo. Cienes palabras. ¿Dónde me la llevo? ¿A pasear? ¿Quieres salir? ¡Hola! Estamos apoyando a esa atleta. Venga. Hola, gracias a Dios. Un abrazo, un abrazo. Me gustó, muchas gracias. Se ha decidido un gusto. ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! ¡Saludos! ¿A quién? ¡Nos pasamos! ¿A todos? ¿A quién? ¡Vamos, mi amor! ¡Sente! 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 ¿Está? ¡Vale, gracias! ¡Vale! ¡Vale, con el lucho! ¡Vale, con el lucho! ¿Qué? ¿Cómo es tu madre? ¡El coche! ¡Vamos! 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 Di regúntamos3 ¡Vamos! ¡Hermano, aspetame, hermano! ¡Aflórmame! ¡Hermano! ¡Esta extremo! ¡Están 토do grande! Estánativos anteriores ¡Esta granica! ¡Si granos maruros! ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! Hola ¿Cómo estás? ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.